El Club de Ciclomontañismo Corazón Ciclístico dio una excelente representación de Tuluá en el Campeonato Nacional de Ciclomontañismo en la ciudad de Manizales. Tuvimos una muy buena representación del club y estuvimos con nuestra entrenadora, la idea de Alexandra Plaza, que es la entrenadora departamental y seleccionadora por Indervalle. Estuvimos representando nuestro club, Tuluá y el Valle por supuesto, porque éramos ya selección Valle. Hicimos una muy buena representación ante lo que fue el ciclomontañismo con Alex Juan Pablo. Sigue mostrándose sus muy buenas cualidades ante la velocidad en la prueba Eliminator. Ya con este año, son tres años seguidos consecutivos con la medalla de oro. En los relevos obtuvimos por equipos el bronce y tuvimos un oro muy destacado que fue el de Juan Fernando Monroy. Yo creo que es primera vez que el Valle obtiene un oro en la categoría élite. Las damas máster lograron medalla de oro con la entrenadora Lady Alexandra Plaza. El Club Corazón Ciclístico prepara jóvenes enamorándolos de este deporte, convirtiéndolos en campeones nacionales. Somos muy lúdicos, trabajamos muy bien con ellos, los llevamos desde muy pequeños, por lo menos ejemplo con mi hermano Alex Juan Pablo lo tenemos desde los seis años. Ya en este momento tiene 19, ya una muy buena escuela, muy buena formación, muy buen trabajo, sin pasarnos, siempre ha sido muy lúdico, muy lúdico. Como pueden ver, nosotros tenemos los niños desde los cinco, seis, siete años y los vamos formando y ya ellos van inclinándose por la parte de lo competitivo y ya se van encarrilando a esta parte. ¿Tulua es el escenario ideal para practicar ciclomontañismo por sus condiciones geográficas? Bueno, en Tuluua yo pienso que ante el Valle yo creo me atrevería a decir que es la capital ciclística en lo de ciclomontañismo. Por lo geográfico y por toda esta cuestión es una locura el ciclomontañismo. Si nos tomamos de pronto la tarea de tomar persona o un registro o algo así los lunes, miércoles y jueves, creo que son los días que sube más gente de noche en ciclomontañismo. Y en las madrugadas, en la madrugada también monta mucha gente y en las mañanas, o sea que yo creo que alrededor de Tuluá muy buen índice de los tulueños montamos en bicicleta ya. Corazón Ciclístico se destaca por ser un club lúdico con enfoque competitivo donde cerca de 40 deportistas se forman integralmente. Corazón Ciclístico se destaca por ser un club lúdico con enfoque competitivo donde cerca de 40 deportistas se forman integralmente.